Por ahí andaban diciendo, por ahí andaban diciendo, por ahí andaban diciendo, no, lo que pasa es que ese se formó en Europa. Sí, sí, yo me formé en Europa, yo me formé en Europa. Aquí estoy, y así me presento ante ustedes, honesto, puro, y sobre todo y más que todo, formado en las mejores universidades del mundo para gerenciar esta ciudad, para resolver sus problemas, chicos. ¿Qué falta de respeto es ese?